Es aquí, un equipo de metas señoritas de caballo, lleva 13 años participando en la Feria Internacional del Caballo, la Feria de las Ferias. Ellas son de tierra de caballos, de vaqueros, de ganado y de amor a la chavrería de Colalpa. Son las conchitas de Colalpa, señores. Un aplauso para darles la bienvenida. Al círculo de los Carabunca, lo utilizará a la Feria Internacional del Caballo, la Feria Internacional del Caballo, para el Quintetadero. ¡Hola! ¡Gracias! que nos ayudan, y cada una de las situaciones se tratan, a ti como te pedimos que hoy vengas a trabajar con nosotros. Señor, sabes que nuestras vidas están en peligro, pero no tememos, porque tú estás con nosotros. Te pedimos por cada una de nuestras vidas que nos gustan los años de la fe y sin gozo, para que tu Señor te sienta sobre yo. Cuando todo año terminada, que tienes que tener un poco de silencio, ahí Señor, te damos las gracias por haberme empezado, y te pedimos que mañana, cuando volvamos a trabajar con estos ruedos, tú estés con nosotros, y con nuestros puestos y compañeros, amén. Bueno, el aplauso, muchísimas gracias por esta bonita muestra de fe, por su niño, con el asiento. Se le puede atorar en el casco, se lastima, o con el dolor que tiene, levanta, levanta la mano, y cae, y sobre todo, y hasta la moza. Es peligroso, trae las ruedas, eso les ayuda, pero aún así, es mejor que no tenga piedra en su rueda. Maestra, va a presentar una punta arraña como exhibición, ninguna. Bueno, vamos a salirse del ruedo, la punta arraña, familia, aquí en falta de cooperar, no se queden con lo que no hay de ustedes. Y frenan al caballo, quizá hay que tener una sola línea, nada más que este terreno, es que está muy duro, se lastimarían los perones, el caballo, se lastimarían sus patas, y por lo tanto, una vida sanitaria de la familia raya, se canse. Bien, vamos a arrancar con la presentación, adelante, concentrada el ruedo. Y el ruedo tiene abolicionamiento de 40 millones de años. Y en ese espacio, entonces, apoyando su ejercicio. Ahí están los patitos, ahí están patitos de 30, de 30, ya cómpremelo, que es el último. La línea blanca les ayuda. Mire, como sepa a usted, se los voy a dejar de 40. El caballo no. El caballo le dificultaría ver la diferencia de la línea blanca en el respecto del vuelo, entonces, es más para la visión del Quine. Un saludo a mi abuelita, que está en el reclusorio. Estamos juntando dinero para sacarla. Sus integrantes, Ameyadi, Diana, Rosa, Belén, Fernanda, Ana, Ingexali, Castana, de este equipo. Y maestra también de la escarabuza del caballito de pano, también de la llanta de Ingexali. Oclar fue y activa en el fútbol de la charla. Cuando indique a Capitana, arrancamos música. Cuéntenle, porque luego me paso. Música, maestro. Aplaugo. y el que esté feliz, aplauda- venga ver. Iván primero con la viznina. Ahí va. Patrullo. Algunos miren bien cal"? pero estás construido más abajo. De 0 por autobir, vengo. De la viznina que van, con el sinaloense. alrededor del ruedo vean nada más, que bonito abanico recogedor de aplausos prende a ustedes que se escucha bonito este abanico recogiendo el aplauso de todos los alumnos de ustedes las dos filas de Bolivar ven el aplauso bonita manera de realizar su ejercicio ven nada más y se va albedones albedones ahí lo viene cambia de movimiento ella está mostrando algo que se le llama albedones que se puede quitar y es con la postura especial femenina otra vez en la posición de albedones se le llama un querieca y vamos a hacer de lado ven nada más ahí va a la orilla del ruedo se van a instalar en el centro aplausos un aplauso bonito que se escuche señores para los que están grabando suban al ruedo por favor escuchen nada más que bonito agua que eso no se mueve la toquen con la barra os rosa con la escuela la escuela de lado izquierdo la pierna derecha no lleva escuela por seguridad ahí la pierna girando al centro déjenme un aplauso para este bonito movimiento regresa nuevamente ahí lo tiene llevando bonito descripción chulo movimiento que les presenta las conchitas el muchacho con mujeres divinas hombres de canciones muy muy mexicanas ya nada más un carrusel bonito dígono del aplauso del público cuando se doy al picadero que les encantan los caballos sales de el hoy hoy para el guapango regresan al centro chequen cuando lleguen a hacer lo que hacen va y si se aplauden pero que si puedes aplaudir si te gusta ahí está nuevamente desde la orilla al centro llevan a cabo ejercicio los decimos y vámonos con la cuisita y final fuerte el aplauso fue música gracias presenta a todos para que las integrantes para que levanten su manita y sepan que de forma se integra este bonito equipo que este año abre sus puertas para inscripciones si no tienes caballo la misma de la forma de que le cueste un caballo lo principal que debes de tener es ganas si te gusta esto eres señorita comúnmente también caballeros se aceptan aunque no es muy común pero si si eres un caballero que te gusta más y te gustaría participar es posible comúnmente son más señoritas a partir de los 14 años de grande 12 le decimos que tengan fuerza en sus manitas es Amayali Hernández Rojas levanta la mano Diana Almeraya Molina Rosa María Landón Cortés Belén Olívar Gómez Fernanda Landón Cortés Ana Patricio Morales Durán y que sabio primero espinosa capitana y gran campeona en diferentes eventos secuestres ellas son las conchitas de morango y aquí a mi derecha tengo a su maestra Lupita Espinosa también gran gente e instructor en cuento fuerte un aplauso para ellas y de mi lado izquierdo el colpito también esquinete arroador canígrafo caballeraco masaquista todo todo seguridad vámonos con su música para despedirlas y recibir aplausos a la orilla de todo el picadero por favor ahí va aplausos 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 gracias gracias amigos público del picadero nos vemos al rato en el que jineteadero los dejo con paseos al caballo buena música muchas gracias los dejo con paseos al caballo en este momento más tarde se supone que el jineteadero lo tenemos a las 3 4 por recordarle que en su reclama usted puede ver que el jinetero tiene entre 3 a 5 de la tarde o las 3 12 para preparar el ruego por la mañana no entra en el puesto del picadero a colocar solo vamos a ganar roger con esas bonkers ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!